Hola, ¿cuándo has dejado de la medicina? No me he dejado de la medicina, soy forense. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Hay un montón que no nos veíamos, por lo menos desde... Bueno, desde aquella vez. Con la que liamos. Igual te tengo que pedir perdón por todo lo que pasó. Se me fue mucho la cabeza. Se me ha sido así. Se me fue las dos. No pasa nada, éramos unas crías. Traviesas, pero crías. Bueno, dame los besos. Sí, claro. ¿Te pongo a perdonar?